Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Bueno, hoy ya estamos en contacto con la doctora María Victoria Guerrero. ¿Cómo estás? Bienvenida a Informadísimas. Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Tanto tiempo? Bueno, María Victoria, a ver, cada vez que te anunciamos llegan cantidad de mensajes, de consultas, así que vamos por orden de llegada, para que nadie se enoje. Dice, no tengo aportes jubilatorios, nunca aporté. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 52 años. ¿Tengo 52 años? Bueno. Estamos en un momento tan difícil realmente para hacer futurología que me hacen muchas preguntas acerca del futuro. Y la verdad que, bueno, yo puedo hablar de lo que soy. Lo que hoy ocurre, bueno, yo siempre aconsejo aportar a las personas, o sea, porque creo que el hecho de hacer aportes, si es que pueden, por ejemplo, en monotributo, no solamente, bueno, le va a dar la posibilidad a ellos de jubilarse en algún momento, o mayor posibilidad, sino también es que estamos aportando al sistema que, pobrecito, está un poco alicaído. Sí, son pocos aportes para muchas jubilaciones. Exacto. Y muchos planes, y muchos IFE, y muchas cosas que estamos, ¿no? El monotributo social, Victoria, también, que es un monotributo muy económico, ¿también realiza aportes? Sí, sí, monotributo social se pueden inscribir. Lo que pasa es que el monotributo social, a ver, muchas veces las personas aportan al monotributo, y en el caso de esta señora que tiene 52 años se podría anotar como ama de casa, porque es hasta los 55 años. El monotributo te decía común, vos te podés inscribir, independientemente si realmente realizás la actividad o no, y aportar. Ahora, el monotributo social, hoy ya hay todo un control exhaustivo, inclusive hay un análisis que hace ANSES, me parece bien igual, en donde realmente la persona que se inscriba en el monotributo social tiene que tener una actividad real. Te digo esto, hago esta aclaración porque antes había mucha gente que se anotaba en el monotributo social sin tener una actividad real. Ahora ya se piden pruebas, y después además no solamente al momento de inscripción, sino que al momento de jubilarse también ANSES requiere pruebas de la actividad. Recordemos que ha habido muchos abusos con respecto al monotributo social. Claro, eso, eso es lo que pasó. Bueno, dice, hola doctora, estoy tramitando la pensión de mi marido, y me dice que me van a dar un 70% de lo que él cobraba. ¿Es así? Un 70% sería. Sí, te cuento. La pensión, el beneficio de pensión por fallecimiento, lo que tiene en cuenta ANSES para liquidarlo son los últimos 5 años aportados por el señor antes de fallecer. De ahí le hacen lo que se llama el ingreso base, y de ahí le aplican o un 70% o un 50%, según haya sido afiliado regular o irregular con derecho. Lo que debe ella ver, puede ser que sea un 70%, pero de ese promedio de los últimos 5 años, ¿no? Ah, del promedio. Lo que sí también es así es que la pensión, por ejemplo, para las personas que vienen cobrando una pensión del marido, tienen que saber que ellas van a, o el marido de la señora, tienen que saber que ellos van a cobrar el 70% del beneficio, salvo que sea el monto mínimo, que obviamente el mínimo siempre es el mínimo y no se puede cobrar menos del mínimo. A ver, Victoria, te consulto. ¿Es el 70% del sueldo básico o se toma todo? El 70% del, yo hablo de las personas jubiladas que fallecen jubilados y la viuda va a cobrar la pensión. La viuda va a cobrar el 70% de lo que cobraba el afiliado activo, digamos. Bien, bien, queda claro. La viuda o el viudo, ¿no? Queda claro. Otra consulta, doctora, en diciembre cumplo 60 años. Tengo 8 años como monotributista, muchos con anterioridad pero sin aporte. ¿Tengo posibilidad de jubilarme, dice Elsa? Tendríamos que ver, como siempre digo, en qué época hizo los aportes como monotributista. Si los hizo luego del 2013, o sea, a partir del, sí, del 2013, bien digo, a partir de enero del 2014. No, 2004, perdón. Ya sabía que algo mal estaba diciendo. Sí. Ay, la verdad, recién acabo de llegar de la oficina y estoy un poco, la cabeza un poco cansada ya viernes. Ay, sí. No, vuelvo a decir. O sea, habría que ver si los aportes efectuados fueron luego del 12 del 2003. En ese caso sí se podría jubilar. Habría que ver cuándo los hizo, cualquier cosa después que me escriba por WhatsApp. Sí, danos el número, María Victoria, para la gente que quiera, bueno, consultarte como abogada, el número de WhatsApp. Sí, 2241-44-2001. Muy bien. Para la gente de la radio, bueno, le decimos, está en la placa, pero lo reiteramos para la gente que nos escucha en la radio. Quería preguntarle a la doctora Guerrero si todos los jubilados con la mínima deben cobrar por cónyuge. Asignación por cónyuge, supongo que es. Será, no sé. Sí, se cobra asignación. Se cobra. Doctora, tengo 62... Depende, perdón que haga esta aclaración. Depende si la esposa, por ejemplo, si la esposa trabaja en otro lugar y cobra a ella, ahí no le pagan. Si cobra ella la asignación. Claro, claro. Pero si la señora, por ejemplo, es desempleada o ama de casa, sí, le tienen que pagar. Tengo 62 años, pero no me puedo jubilar porque me dicen que necesito 35 de aporte. Recién llevo 32. ¿Puede ser así? Y... Supongo que esta señora o señor trabaja en la provincia. Esa es por lo que me dice... A ver, porque el régimen de la provincia de Buenos Aires, de IPS, tiene un régimen para las actividades comunes de 60 años y 35 de servicios. Por eso digo supongo, porque no sé dónde se jubilará. En ANSES el régimen es 60 años las mujeres, 65 el hombre y 30 años de servicios. ¿El IPS está funcionando, Victoria? Me río por no llorar. No, sí, claro. Yo también estoy ayudándola a una persona conocida. No hay gente, no van a trabajar. No, no, prácticamente no hay gente. Y era vía, todo es vía remoto, pero no, tampoco. Claro, mira, te cuento cómo funciona IPS. O sea, está la página de IPS, que bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer, digamos, algunos trámites que se pueden hacer. No todos. Y después no está abierta la oficina central, ni tampoco las CAP. No sé en Tandil si volvió a abrirse, que estuvieron cerrados. No, no, no estaba hablando de Tandil. No estaba hablando de Tandil, pero, perdón, debía aclarar que estaba ayudando. No, no, pero yo te entendí, te pregunto porque, nada, sabía que en Tandil yo llamé y me dijeron, tengo una persona conocida y me dijo que habían cerrado, porque había un probable caso de COVID, bueno. No, no, pero no sé ahora qué pasó en Tandil. Me refería a... Nosotros acá en Tandil... Al IPS a nivel, me refería a IPS que está en La Plata, y no, hablé con una persona y me dijo, no, no está viniendo nadie a trabajar desde que arrancó la pandemia. Yo dije, pero bueno, ¿remoto no se hace? No, me dijo. O sea, no estarían trabajando. Claro, o sea, claro, hay un gran tema, IPS es un organismo que, bueno, siempre lo hablamos, Cecilia, lamentablemente está en franca decadencia hace muchos años, y ahora esto, bueno, imagínate, o sea, la verdad es muy triste todo lo que nos está pasando. La cantidad de expedientes parados, si ya veníamos... Hay muchos expedientes parados, hay gente que no puede hacer reclamos, tenemos que iniciar demandas por temas menores, que realmente... Sí, no se puede creer. Hoy tuve que iniciar una demanda porque IPS hizo mal una cuenta, o sea, es un dispendio que no... Y eso es porque no puedo ir a hablar. Claro. Entonces, bueno, nada, estamos, la verdad, en un momento muy difícil. Sí. Nosotros hemos hecho muchas cosas, muchas, estoy muy contenta con autoorgullo. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, somos un equipo de trabajo, así que estoy muy contenta con... Sí, sí, ya venían atrasados, y esto excede cualquier gobierno, no estamos hablando... Ya viene atrasado de años... No, 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 no es una crítica al gobierno, es una crítica al organismo. De años y años y años, y ahora con esa pandemia este parate, peor. Para la doctora, consulta, mis papeles los hice el 11 de agosto, ¿cuánto tarda en llegar la carta? No sé a qué carta se refiere. Claro, no sé, primero, supongo que la carta es que le acuerden el beneficio. No sé si se refiere, lo hizo en ANSES o lo hizo en IPS, y tampoco le puedo contestar esa pregunta... Porque es bastante aleatorio. Todos los expedientes que se están iniciando ahora en ANSES, por ejemplo, salen bastante rápido por atención virtual. Claro, sí. Así que si se refiere a la atención virtual, capaz que en dos meses lo recibe. Claro, veremos qué es lo que sucede. A ver, a ver, espérate que hay muchos mensajes. Esperá, que voy abriendo porque, viste, vamos a varias... Ah, lo de la consulta de 62 años, que no se puede jubilar, que necesita 35 de aportes, pertenece al IPS municipal, me dice. Claro, sí, sí, es así, es así. Bien. Bueno, cuando llegue a los 65 va a tener las condiciones justo, tal vez. Claro. Buenas tardes, tengo 57 años y 38 de aportes, ¿tengo que seguir pagando? Pregunta Esther. Bueno, nuevamente, supongo, porque eso es importante, porque las leyes son muy distintas entre lo que es un jubilado de IPS y de ANSES. Si es una jubilada de ANSES, no tendría que seguir pagando, porque en ANSES no necesitas estar activo para jubilarte. Pero en IPS sí, hay que estar activo. Entonces, por eso digo que es importante delimitar de dónde es la señora, a qué caja pertenece. De acuerdo al acuerdo de reparación histórica, lo cobraré. Hice con éxito el acuerdo fines de enero. Me siguieron en noviembre. Entonces, ¿será cierto? Le dijeron, debe ser. Le dijeron, debe ser, sí. Yo ya soy experta en decodificar, te cuento. Sí, después lo corrigió, después lo corrigió abajo, ahí está. No, sí, porque a veces los correctores ortográficos no juegan malas pasadas. Sí. Bueno, sí, también hay un tema que la verdad que todos los acuerdos de reparación histórica están muy atrasados. Tengo casos ahí esperando de hace mucho y eso está todo parado, lo de reparación histórica. No hacía el pago de sentencias judiciales. Ah, eso quería saber. Sí, las sentencias judiciales se están pagando, pero los pagos de reparación histórica tenemos un parate ahí. Bueno. Es muy difícil ese tema, es un tema muy difícil de reclamar porque, bueno, obviamente que si sigue el parate habrá que hacer algo, pero... Victoria, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado y sobre todo en ayudar a la gente que por ahí, bueno, con esta consulta le viene bárbaro para clarificar. Pero como siempre decimos, pueden tenerte como referente, como abogada y mandarte un mensajito, un WhatsApp al 2241 44 2001. María Victoria, ojalá pronto se abra la entrada. Quiero venir. Te queremos acá en vivo. Yo también, ¿sabés las ganas de ir que tengo? O sea, estoy viendo, pero bueno, está complicado ahí en Tandil también. Estamos, sí, estamos pasando un momento complicado, pero como decimos siempre, sin miedo, pero con cuidados. Claro, muy bien. Es la forma, me parece. Esa es la forma, hay que convivir con este virus hasta que, bueno, hasta que venga la vacuna, aprender a convivir con todos los cuidados. María Victoria, te mando un beso enorme, gracias por estar en Informadísimas. Un beso para todos. Gracias. Chao. La doctora María Victoria Guerrero pasó aquí para contestar y han quedado muchas preguntas pendientes, pero bueno, ahí va en el cierre todos los datos. Presentó este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, estudioguerrero83, arroba gmail.com. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero. Saludio Jurídico Guerrero. Costa Rica e Flue. endenido. ¡Gracias!